Estamos saliendo de la escuela. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Tírales un beso a todos. Dale un besito a Mimi. ¿Es aquí, señora? ¿Es aquí, señora? Adelante. Estamos saliendo de la escuela. Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer? Ok. ¡Qué bien! A ver, a ver. Hazlo otra vez. Saliendo de la escuela y jugando con Mimi. ¡Ay! 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 Se entrepesto, gana. Sí, bueno, vamos a subir ahí. Se entrepesto y se echa por el todo. Gana. Y se echa por el todo.